Seguirte más o menos, seguirte más o menos Cuesta tanto reconocer, mirar que la cara es verde Como la ilumina nos cayó, hoy en día ahora no ves Difícil es verlos bien, poder aparecer en ese amor Y antes que estuviera en mi canal, hice estar en mi agresión Cuesta tanto reconocer, mirar que la cara es verde Cuesta tanto conocerte, mirar que la cara es verde La vida es mejor, decir el amor Con un rato que te caña el amor Traer lo que no es la vida es el amor Porque el pan es el amor La vida es mejor, decir el amor Sentir el amor Sentir el divasión Hoy en tiempo por noves Difícil estar los pies Y antes que esto termine mal, y se instale a mi nación Y tú y yo, saquemos el convicción, que es mejor decir a Dios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!